certificación de ascenso, ahí les va bueno, a ver si sabes cuál es Beto el Atlante, el Atlante seguro ya se fue Beto, ¿ah? el Atlante seguro y tendría que estar de regreso, no, aquí estoy ahí está, el Atlante es uno de ellos de acuerdo todos, ¿no? a mí me encantaría que el Atlante regrese ojalá, sí, es un equipo de prosa pero ¿dónde va a jugar, güey? de historia el equipo del pueblo bueno, pero se pueden turnar no, pero el pedo no es ese es que no hay ascenso no hay, güey no, no, ojalá, el 2022 no hay no, 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 este año no lo va a haber si cuatro equipos se aprueban en las certificaciones habría ascenso no señor, en el 2022 no hay ascenso ¿en el verano? sería hasta el 23 no, porque a ver, a ver, ¿estás seguro? sí, claro, eso lo dijo Mikla Arreola Mikla Arreola sería hasta el verano del 23 cuando ascenderías bueno, y también el Azteca estaría cerrado en el 23 entonces en el Azteca no juega más que Chomas ¿cuándo se supone que encierran? ¿cuándo se supone que empezaría la remodelación? en diciembre diciembre o sea, este diciembre parece que es en este diciembre entonces, América tiene que jugar no va a decir a jugar a Seguo América no fregation no, no mames no, 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 ni madres no, ojalá no no, no, no la basa al azul la posibilidad de que un equipo de la Liga de Expansión pueda ascender a la Liga MX se abre a partir de la temporada 22, 23 o sea, se hace por eso 23 no, no va a pasar 22 arranca en verano y termina en el próximo verano o sea, ascendería hasta el 23 es correcto y tampoco desciende nadie no va a pasar eso habría, habría multa económica que ya la bajaron sí, ya la bajaron y en el 23 ah, sí, las bajaron así de nada tan caro sí, ¿cuánto era antes? 125 millones antes era sí, 120 120 millones y ahora ahora ya la bajaron o sea, era 120 120, sí 70 ajá, por ahí 70 ahorita lo está buscando Armando nuestro productor a ver, Atlantis uno de ellos ¿quién sería el otro? el Dorado, ¿no? 80 47 y 33 millones ya se los bajaron o sea no solo eso no solo lo hay ya se les bajaron la multa no tienen madre ya les bajaron bien la multa en esta ay, suicheame cuando quieras en el 86 sigue ganando el Madrid el Chelsea 1-3 bueno, Atlante ¿qué otro? ¿Dorados 2? ni madre ¿no? no a ver ¿Alebrijes? ¿Alebrijes de Oaxaca? seguro Morelia claro, Chomas Atlético Morelia ese también es equipo tiene una cancha espectacular el Morelia ¿qué otra? Juárez no veas tanto como espectacular no, hombre siempre tenía una cancha muy bonita ¿los Adebrijes? no, pero lo veías en tu cama güey, yo me la pasaba en la cancha de Morelia ya fui varias veces fui varias veces había un túnel que te llegaba ahí a la cancha había un túnel como en todos güey, fíjate como en el estadio de Morelia había un túnel y te llevaba a la cancha fíjate este güey se jugó ¿verdad Beto? no, estaba bien pero no que digas así ¿what? se quedó ofreciado Beto si jugaba ¿verdad? dice había un túnel pero no que digas que te llevaba a la cancha no, güey incluso entraban coches no, no, llegabas en helicóptero entraban coches a ese túnel y todo y luego a la izquierda estaba el vestidor de Morelia todos los estadios entran los automóviles fíjate lo que es no, no todos ser poco paseado no todos y cómo no no ha sido Europa todos lo tenían de jefe poco paseado no has bajado a la cancha en Europa entonces poco paseado aquí en México de entrada no, espérame todos tienen que entrar por la ambulancia no ha sido Europa ¿y cómo entran los servicios médicos? hay unos que no hay unos que no no madre ¿y sabes cómo entran los árbitros? caminando no, papá los pinchos también los dejan Beto dile a qué lástima que Beto no esté a CEU a CEU los dejan allá abajo se fue por internet ya, güey que lo pague primero en el Azteca hay un túnel enorme donde están ahí las ambulancias para cualquier tema en Morelia igual en CEU igual en CEU sí, también claro que ¿dónde está la sí, claro en una de las cabeceras ¿no? atrás, claro en la rampa de atrás acuérdate que en CEU los jugadores visitantes no van es de los pocos estadios que no tienen los vestidores ahí muy pegaditos qué bueno o sea Pumas lo tiene ahí en medio campo y los visitantes lo mandan ahí a la aunque he visto como sus aficionados les avientan de cosas a sus propios jugadores porque los tienen a los de Pumas no, para nada búscate alguna imagen ahorita no, no, para nada y la ponemos para acá los de América bueno, en vista de que no supiste quién es más y chomacito les falta uno que tiene una cancha espectacular y que transmitimos hace poco que transmitimos hace poco bueno, estoy hablando para México ay por Dios Leones Negros Leones Negros Leones Negros en el Jalisco está bien el Jalisco está cayendo a pedazos sí, güey pero bueno y el Azteca está cayendo a pedazos el otro es el de Venados conozco el estadio de Venados fui a Yucatán un partido de Venados contra Lobos Guapo otro que está cayendo a pedazos porque lo dirigía Chelisa Venados y Lobos Guapo a Rafa, chico hicimos ahí un reportaje ah, dice yo creo que y el otro es Correcaminos que juegan el Marte R. Gómez híjole, yo creo que nada más a Plante podía la verdad bueno, ¿qué se necesita? aforo mínimo de 20 mil aficionados ¿tú? estadios por lo menos ¿por qué piden eso si en Europa hay aforos de 15 mil? que no mames con 2 mil cajones no, ni en pedo ah, que cajones 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 de estacionamiento camote estructura deportiva con mínimo de dos equipos de categorías menores y uno femenino no, pues ya estuve que no aquí te preguntan que ¿dónde dejas al Celaya? Celaya no, no entra y yo fui muchísimo a Celaya y la porra era ta, 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 ta oye, pero no creo que cumplen con los requisitos esos, ¿eh? me tocaba ir a Celaya era bonito cancho sí, es una bonita cancho no creo que cumplan con los requisitos la neta bueno, pues más les vale ya les están avisando, güey yo creo que más más bien es que no quieren que asciendan ¿tú crees? o que no quieren que desciendan algunos, ¿no? vamos a escuchar al presidente porque les están poniendo más requisitos que no, no, no no, no no, no no, no no, no por favor, no seas tan pinche grosero ni pelado porque su mamá está escuchando el programa ay, perdón señora perdón señora ya le bajo ya le bajo pero ¿cómo dijo él? que no sea tan qué? tan pinche grosero igual está viendo tu mamá carnal señor chef perdón saludos a tu mamá ay, pues vamos a hacer chalupas tengo ganas de unas chalupas que nos hagan unas picadas ¿tú quieres unas picadas? no ¿no? ¿tú quieres unas picadas de huevo? unas pellizcadas ¿tú quieres dame unas pellizcadas de huevo? te las acepto ya el rato perdónenos señora perdónenos señora discúlpenos señora vamos a escuchar a Alejandro Domínguez presidente de la Colmebol porque está muy raro, ¿no? que el calendario de la Copa Libertadores se juega ahora en año natural y no futbolístico porque el mundial es en noviembre de diciembre permiso de CONCACAF se necesita el presidente de la CONCACAF el canadiense Víctor Montagliani ha externado abiertamente su oposición entonces ¿se va a poder o no? pues abre con el presidente de la CONCACAF este es Alejandro Domínguez presidente de la Colmebol al mismo tiempo te vuelvo a reiterar mi invitación para que vuelvas y que por lo menos vos te animes y juegues la Copa Libertadores algún día así como lo hiciste en la Sudamericana puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores te mando un fuerte abrazo amigo y sé que todo te va a ir bien porque sos una persona de buen corazón abrazo grande hermano estoy seguro que la llamada fue con Jesús Martínez presidente y dueño y dueño de la Copa Libertadores me